¿Qué piensas? ¿Dónde me viste cara de televisión? ¡Qué chingado! Compadre, te suplico que no hables mal de la empresa. Azcárraga, Salinas Piego, Guasteca y todos los empresarios de la plaza de toros. Estaba enamorado de mí, de hecho. ¿Dónde regresa? Le mando un beso. Yo desde chavo me explotaba. Llegó un momento que se te subió la caja a la cabeza. ¿Existía la palabra naco? No, ese yo lo inventé. Ahorita la pinche emoción le va a volver a salir pelo al pinche Luis de Alba. ¿Qué dices, javi? Yo digo que Luis de Alba está en volante como el escorpión dorado. ¡Sí, señor! Más que ese güey, me empieza a hablar así fuerte. Y yo anoche tuve la dicha de compartir, puedes ver esos tragos. Para remojarme, no quedaste por pedote, para remojarme los labios en bebida etílica. ¿Te pusiste pedito? ¿Le traes el frasquito? No, 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 no. ¡Oh, falla ja! Quiero que la gente sepa, porque tengo fama de que soy bien pedo. Ajá. Pero quiero que sepan y tú sepas, ya ahora es mi etapa nueva de vida. Sí, antes sí tomaba mucho. ¿Sabes ya? La verdad, no, pero ahora, como me metía a doble A. ¿Te ha pasado mañana como que dos días sin tomar? No, desde ayer, te estoy diciendo que anoche. Ay, compadre. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué, compadre? ¿Tú cómo estás? Todo bien, chingón, poder compartir contigo. ¿Quiere banana aguanta hasta el final? ¿Quién diría? No, no chingues a Rafael Enclano. No lo chingues, como. ¿Que si ha aguantado Rafael Enclano? Pues ahí está, chingón, viejo. Le dije el otro día. Bueno, hablando de edades, ¿no? Porque ya más o menos somos de la misma generación. Estaba Sayas, ¿sí lo conociste? Claro. Que se fue hace rato. Estamos los tres, Sayas Enclano y yo. Pero les dije, pues yo tengo ya casi aún en el séptimo piso, pero me siento como de 50, cabrón. Y dice el pinche de Sayas, pues yo tengo 70 y feria, y me siento como de 60. Y es el mes, digo Enclano. Pues yo tengo 82 y me siento, y ya no me puedo parar. ¿Y sabes qué me da miedo? Lastimarle las toronjas. Son naranjas. Es que sí estuvieron muy rudos, Diego. Los de estas generaciones no venden piñas, ¿no? Pero los de la tuya se agarraron un desmadre chingón. Y además lo combinaban con un putero de trabajo. Sí, pero ¿qué te dijo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puede ser ese tipo de afirmaciones? Pintis comentaristas que no... Yo porque soy eterno. Yo soy eterno. Yo siempre los he visto. Yo vi cómo echaban desmadre, que se iban a la carpa, que se iban a la barra, después a curársela, y después se iban a conectarla, y después se iban al programa de televisión, y luego se iban al hotel. Y yo... ¡Ves cómo es esto! Yo lo sé todo. Entonces, teniente, que me empieza a oler mal. Estás haciendo una autobiografía, cabrón. A ver, descrébeme un día de esa época agitadón, un día normalón en tu vida. ¿Cómo era? Me levantaba temprano, a pesar de mis pesadas. ¿A qué hora? Los llamados normalmente para el cine son a las 8 de la mañana, 9. 8 de la mañana. Pero los directores ya sabían que mis compañeros queridos y yo, nosotros somos un grupo muy unido, unido de víboras, cabrón. Entonces, ya sabes que no llegamos exactamente en punto, porque quizá estuvimos estudiando los libretos de la película. Por supuesto, no tengo duda. Nos dejaban llegar un poquito tarde. Me levantaba, por supuesto, a desayunar. Tuve la mala suerte de que venga una película, se podía desayunar con chupe, ¿no? Y entonces, pues, ya. Entonces, me acostumbré. ¿Qué tomabas en el desayuno? Se supone que champaña, ¿no? En la película. Pero yo no soy champañero, compadre. No. Yo soy naco, como tú comprenderás. Estás en cuarto de circuito. Sí, no hay champañero. Yo me chingado a mí. Mira, te hicieron un monumento, viste. Qué buen pedo. Sácle. ¿Cómo sabes? Yo qué, te hicieron un monumento al grande, digo, a Luis Alba. Sí, sí. El más grande de todos. El más grande, ¿sabes qué es el grande? ¿Qué? ¿Sabes qué es el grande? Me agarras el espiraco, entonces, lo voy a preguntar. Me da gusto platicar contigo, porque siempre veo tus mamadas, ¿no? Ahora, estar al nivel de un naco, con todo respeto, ¿eh? No porque parezcas. No. Hueles. No, pues, compadre, a ti no te dicen las cosas derecho, pero puta madre... Con mi camarógrafo no te vas a estar metiendo, no te lo voy a permitir, porque lo veas así jodido, apestoso y naco, te estás diciendo todas sus verdaderas, ya te defendí, amigo. Ay, 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 mi camarógrafo, son putitos. Estamos de nuevo, que no te gustaba la champaña, ¿qué te gustaba? No, pulque, de vida tradicional mexicana, con jugo de naranja. El lugar de tu lechita con chocobil, era pulquecito. ¿Con piquete o nada más? No, así se acostumbra con sus chisparrón, aparte, es lo que le da. Para que amarre más, ¿tú qué le ponías de piquete al pulque? Tequila, compadre. Tequilita. Yo soy tequilero, de Jalisco. Bueno, soy naco, chilango, tapatío. Y lo reconozco, compadre. Muy bien. ¿Tú eres naco? No, yo soy dios. Soy dios del internet. Sí, sí, sí. Ya le afectó a este cabrón la droga. ¿Qué piensas? ¿Dónde me viste cara de televisión? Qué chingado. Compadre, te suplico que no hables mal de mi empresa. Es más, yo te he visto que aquí hay libertad, ¿no? Puedes decir lo que quieras. Mira, a mí, tú, Azcárraga, Diego, Azteca, y todos los empresarios de la plaza de toros, los aprecio realmente muchísimo. ¿Qué dijiste? Ya se apendejó el gordito. Eres un cobarde. ¿Pedías tu pulque y qué desayunabas? ¿O ya se te olvidaba de desayunar? No, no, a huevo, a huevo. Ah, pues sí eras de buen diente, siempre así de buen diente. ¿Tú crees que este, esta estructura anatómica, este cuerpo, pues, sí, no así, puta nada. No, no. ¿Qué desayunabas? Chicharrón en salsa verde, con papitas. Hay unas bolitas negras y cafés. Ajá. No sé si las has, sí, sí, la huevo que las has comido. ¿Cómo se llaman esas madres que tragan los macos y la chingada? ¡Caviar! ¡Caviar de la pinche indiana! ¡Caviar de tacos! ¡Caviar de tacos! ¡Eso! Bueno, entonces ya, de Chicago te desayunas a las ocho o nueve de la mañana, ¿después? Ya en el auto, pues vamos a relajar, y para desrelajarme ya antes de llegar a los estudios o a la locación donde vamos a filmar, un, este, un, unas pastillas de vitaminas. Ajá. Y vámonos, wey. Nos coca. Llegando al estudio, mis amigos, mis compañeros y yo uníamos para empezar el día cantar y hacer ahí en vivo la Marcha Zacatecas. Fíjate, ahí te veas cómo es la Marcha Zacatecas. Chéquate. Ta, 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 ta ta, 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 ta. Y vámonos al estudio. ¿Todo el combo completito? ¡Córrela! ¡No, administrado! ¡Ah! No te vayas a subir a la bajita, cabrón No ves lo que traigo, me puedo subir en tu hermana Ni siquiera me paso en chinga Lo que traigo es de campana, cabrón Oye, no, derecho, cabrón Traes una joya de la industria, por favor ¿A poco? A Miguel, mucho gusto, no sabía que... Qué chingón, cabrón Gracias por traérmela Después de la marcha Zacatecana, a filmar Con unas viejas espantosas Que también habían andado en la fiesta Tenían que pasar listo ¿Como quién? ¿Nombres? No, pa' qué vamos a balconear ¿La tigresa? Ay, por supuesto, cabrón Estaba enamorado de mí, derecho ¿La tigresa? Le mando un beso Me habla y me habla y me habla Manda recados y le chingan Me he dicho que le chingan papacito Vente a verme Pa' que recordemos el anillo veracruzano ¿Cómo es el anillo veracruzano? Pues si quieres te lo hago Porque tú vas a enamorar de mí, güey Bueno, entonces ya pasabas lista Hacían las escenas ¿Y hasta qué va a terminar? No, no, no En el cine en esa época Y todavía por abajito del agua Se acostumbra a las 12 del día Se corta y la producción O los directores que teníamos Chingones Ya mandaban traer chicharrón Carnitas Y tequilitas Jugo de naranja Brandy Ron Y entonces se cortaba Para un desempanse Ya empezaban Primer tequilitas Dos tequilitas No mandarse Pa' no hablar Pendejados Ustedes ya eran los profesionales Dos tequilitas No les hacían ni madres No, no Pero compadre Ay, vitamina Dos tequilitas ¿Qué pasó a caras de mi miembro? ¿Qué pasó? Huevos, pendejos ¿Cómo ves a los pinches nacos? Pues son los que te siguen, cabrón Dale las gracias Pero el Mercedes Benz, culero, mira Pues son raceros, cabrón Pedían el taco placer, el tequilita ¿Seguían grabando otra vez? Sí, ah, huevo En la tarde ya Las últimas escenas O secuencias que se hacían de noche Pues ya más reconfortados ¿A la noche a qué hora? Como a las 7, 8 de la noche Y ya no había luz de día Para se filmar las escenas de noche Pero entonces venía otro revividor Como el mañanero ¿Otra Zacatecana? Y vámonos a Zacatecas Es padre Ya me estaba compartido la coreografía para el TikTok ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Te olvidabas de filmar a qué hora? Como a la 1 de la mañana ¿Y de ahí ya te ibas a dormir porque estabas cansado? No Para hacer ejercicio Rentábamos por allá por el Pedregar Una cancha de tenis ¿De veras? ¿A la 1 de la mañana? Sí, la teníamos de 1 de la mañana A 5 de la mañana Todos los días Rentada Fuéramos o no fuéramos Pero ahí salíamos de los teatros O de las filmaciones Y ahí nos juntábamos la raza Pero A jugar a raza de pendejos Sí, no, no, no A jugar Llegábamos con nuestros trajes de tenis Y nos estaba prohibido Utilizar cosas artificiales O chupe Pues nos la pasábamos en vivo, claro Pero mejor que Ortiz de Pineda Entran Sallas De veras jugábamos, me crey Así duramos como 6 meses Sí cumplíamos, eh Ya terminando las duples Que decíamos Ajá Entonces sí Ya para dormir Y relajarse Pues ya entonces Un té de canel Con su respectivo Tequiteata Sí, porque te relaja Claro, güey, vos Si no, no Es por otra cosa No voy a creer ustedes Que por alcohólicos No, no mames Ay, no chinges, hombre Y luego, güey, entonces ¿A qué era dos mías? No, no ¿De 5 a 7? Espérate, espérate Mi requisito es la filmación Tráeme de doble a algún cabrón Mis escenas se hicían como yo Yo como de espalda Y luego ya yo le ponía la mano Pero parecía que era yo A huevo Sí nació la vida artística De Andrés García De Jorge Rivero Ajá Ahí se me doblaban Eso te doblaban Órale Qué buen pedroso Qué buenas prestaciones En exclusiva De dos mil días más En el tío de doble Una película Me encabroné Los pajarracos, cabrón Del cine mexicano Chingona Tiene dos papeles Uno de luchador Que era puñal Y la otra Su hermano gemelo Que eran narcotraficantes De Tijuana Me ponían mis bigotes Y yo ahora ¿Qué ha pasado? Y firmábamos en Tijuana Pero para luchador Pues yo no me podía Ni subir al rey Ahí en la colegia En la México No mames ¿Neta? Ah huevo Mi bicho también Otro cabrón Que se nos adelantó Pero era de huevos Ese güey No Porque ya cuando Vi la película ¿A quién me pusiste De doble? A Super Porky Oh que la chingada No me puse Porque me era Otro cabrón No pues era coraje ¿Por qué? ¿A quién querés Que te pusiera? A la vitola No mames ¿En qué año? ¿Debutaste en tu programa fijo? ¿En programa fijo? El Pirulis presenta No pues la primera 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 De Alba Y fue por ahí Mil novecientos A las sesenta Sesenta y cinco Sesenta y cinco No mames ¿Ves por qué trago Mi vieja? ¿Se acuerda de todo? ¿Cómo? Mil novecientos Setenta y cinco Pero ya había trabajado En la tele Desde los seis años Yo desde ese chavo Me explotaban Mi padre ¿Tú eres el clásico Dennis? ¿Tú quieres ser actor? ¿Tú eres el clásico? Y en todas las fiestas A ver, viejito cánteles Y la chingada Y yo con tal Que me dieran por mis dulces Y la chingada Órale ¿Cada cuánto salgas en la tele? ¿Era diario el programa? No, cada semana ¿Cada semana? Sí, pero ya tenía No, pero ya tenía Antecedentes De que había estado Con Eduardo II El poliboz La carabina de Ambrose Con Manolo Muñoz Otro tranquilito Que se pasa espante Benito Castro De la mamía César Bono Benito Castro Es bien tranquilo A veces así no se metía nada No, no, no Es queridísimo Ese cabrón Vamos a trabajar juntos Ahora abusados ¿Eh? Pues voy a estar Con Maribel Fernández La pelangocha ¿Qué se les perdió pendejos? ¡Suele, Paco! ¿Eh? Ahí te habla esta chingadera Esos son los chiros, chiros, chiros ¡Chiros de amadre! Oye, ¿qué le vas haciendo? ¿Qué le vas haciendo a aquel, eh? Mira, ¿cómo? Tiene dos teléfonos en la mano ¿Con qué crees que se viene agarrando? Tenemos una exclusiva En exclusiva El hijo de Luis de Alba Viene que se presenta con su padre ¡Madre mío! ¿Vienes por tu mochada? Dime un personaje de Luis de Alba Si no te meto Dime dos Si no te meto un chingadazo No, no sé, pónmelo, güey ¡Ah! Ahí está, por pendejo Llegó un momento que se te subió la caja a la cabeza Así de decir No, 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 soy la verga, me la pelan No, eso no me sentía, cabrón Todavía, repito tus palabras, me la pelan Pero aquí te divierte Pero estamos hablando de esa época Donde sí eran bien divos, güey No, yo no, yo no Nunca me caí ¿Te pasó? ¿No te pasó? Eso no, nunca, al contrario, cabrón Me gustaba compartir con los pinche perrados Como a ti Ajá, chavas de madre con el público Sí, a huevo Pero eso iban a verme Está bien, pues eres inteligente Pero internamente no eras culero O sea, con el equipo de trabajo así de que A ver, pendejo, sígueme No, 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 no gusta nunca en mi vida Así como yo A ver, pendejo En un taco ¿Siempre fuiste buen pedo, entonces? A huevo Eres el feliz o casado, dime la neta Yo, no, yo soy fiel A todas Pregunté, feliz o casado Yo soy feliz A huevo Pendejo los que se casan Y traen a su vieja las entrevistas Qué gacho, cabrón ¿En esa época siempre fuiste buen pedo? Digo, normal Pero no, mamona, si no Mamona Pero tampoco permitía que me gritaran ¿Qué pasó? No, no, ¿dóndean? Fui a hacer un papel de una novela Mundo de juguete Y estaba yo, chavo Empezaba Entonces me dieron un papelito chiquito Estaba chavo Adolescente Y entonces un cabrón Un mito es un hombre Porque ya Eso hay que respetarlo Ya me puso la escena Yo la sabía hacer Me cae muy bien Con un personaje Se llama Maclovio Que ahí nació Un indio Maclovio Jackson Y entonces me dice Por el Tolvac Oye muchachito Pendejo Te dije Pero así Por el Tolvac Y ahora pues Me dije yo Oye, oiga No le gustó No, estás un poco Pendejo Y entonces agarré Mi chingadera Me salí del estudio Me fui a la chingada Se armó un pedo Me reportaron Alanda Me llamaron La tele Me querían vetar Hasta que les dije Larga pinche Argentino de mierda ¿Cómo se atreve A pendejarme? No soy estrella Pero voy a ser hijo de la chingada Al huevo Al huevo Y entonces Y ya después Cuando te dieron vueltas La vida ¿No te la volviste a encontrar? No No, pero luego Ahora entiendo Muchos Con todo respeto De los directores Ya se está usando Que dirigan Los mexicanos Porque antes Siempre traían Para las novelas Extranjeros Colombianos Y ellos manejaban A la indiana Cabrón Y hay La ley de México Hay de amar Chingo cabrón Pues lo gané No más en Hollywood Cabrón ¿Cuántos dos caras Han ganado los directores? No Chingón Imagínate acá Que tienes más experiencia Haciendo televisión Telenovelas Leaves Y no con Todos los aparatos Que te ayudan Como ellos Sino en vivo Y a todo color Como Que se chingo una madre O le amarrale un alambrito Y vámonos ¿Cuánto era Lo que ganabas así? En tu mejor época ¿Se ganaba chingón? Sí ¿O no? Porque estamos hablando De la época Dorada de la televisión Sí señor No ganaba en la televisión Pero era el aparato Que donde me paraba Que todavía Afortunadamente La gente La anaquiza bendita De la cual vivo Y soy parte Me van a ver Como me iban a ver Agarraba la televisión Anunciaba donde estaba En un centro nocturno Y cuando nacían Personajes nuevos De la tele Se llenaba diario Diario Hay que ver Donde trabajaba O el teatro Sí cabrón O sea ganabas más De los shows Que No Mucho más Mucho más Como diez veces Más o menos Sí lo que pasa Es que ahora Ya cuajado Ya no cobro Ya me voy siempre A la puerta Pues así le dicen Me voy a las entradas Y porcentaje del chumpe Chumpe Mi desmadre Y ganó lana Todos esos personajes Tan famosos Que hasta la fecha Hay mucha gente Que sigue usando Las referencias Todos esos Los escribiste tú Te los escribieron Alguna vez tuviste Pedos de derechos ¿O de cómo estuvo el pedo? Los personajes Sí los crie yo Todos Sí El ratón que es El ratón que es El pirurris El jackson es El indio Maclovio y Jackson Espeed Juan penas Un trovador Jodido Yo tenía la idea Lo hacía Y entonces Escritores con talento Que hay en México Muchos Entre ellos Manuel Rodríguez Zajenco Y el pollo González Que todavía Son los mejores Ellos ya redondeaban Los skates Y eran unas cosas Chingoncísimas Oye Pero en esa época No existía como hoy Que es un pedo Hacer un personaje Que ya La televisión Se lo quiere adjudicar No en esta época Me pasó a mí ¿Cómo fue? Ya cuando estaba cojado Me mandaron a hablar De contratación Y la china Los que nunca me hablaban antes A nivel de las cargas También Con todo cariño El papá del tigre El que me metió Fue el papá del tigre Vidaurreta Luego el milmo Y luego ahora ya Con los tres trabajaste Con el que me metió Yo fui Vidaurreta El que me consolidó Fue milmo Y con el que me cuate Y está todo amado Nunca me llamaba Emilio por ejemplo El tigre Pero en esta época Ya a través de contratación Me hablaban Oiga este Queremos tener los derechos De las personas Dije pues Así que vas a firmar Pero no contaban Con que yo estaba estudiando Ya en la Ibero Y ya tenía conocimiento O sea como estaba La bronca Del derecho de autor Entonces tenía yo Los personajes registrados En la ANDA En derecho de autor En compositores Autores Entonces ya se la pelaban ¿Ya te habías adelantado Y ya los tenían registrados? Sí, sí, sí No, así no me hubieran pagado Una chinga Los programas que llegan A repetir Tú y ellos Ya no te los pagan No, ahorita sí Por derecho de intérprete Y cobro una lana Cada año Que no me cae nada mal Para dar el diciembre Y con eso pues comemos Romeritos Este pavito ¿Las frases también Las frases también las registraste? Sí, güey Hay que registrarlas Te pido un favor Ajá No mames Hay que registrarla Está registrada Esas Ay, güey También Aunque la usan Pero no me va a dar de madre ¿Cosidad es que el pinche Platanito te la copió? Ay, güey No sé si me la copió O me hizo un homenaje De cuates, ¿no? Pero la usa también Pero te caga la madre No Pero es un pendejo Estamos de acuerdo No En exclusiva Luis Dalva le da lástima A Platanito Porque dice que es un pobre pendejo Que lo tuvo que copiar una frase De Platanito Asumo la responsabilidad De que es mi amigo Lo admiro Por su culpa perdí ¿Qué? ¿No viste el rol? Mira, yo gané la primera temporada Y después para la cuarta El de parejas Y me entrejo Platanito Y perdí por la culpa De ese pendejo Por favor Por favor Tenme el placer De hacer reír A este pendejo ¡Ahhh! ¡Sacó físico! Me caga la madre De chingas Donde quiera que estés La chingas pendejo Lo odio Plátano Lo odio Lo odio Con odio Jarocho Esa me la copiaron también Esa frase Pero Odio Con odio Jarocho Lo odio Con odio Jarocho Es este güey Para que sea pendejo Y no sepan güey Lo de los nacos Yo soy Juan Camenay Yo soy Juan Camenay Bailo tango Más cochicle Pego duro Tengo chavas De amondón ¿Existe la palabra naco? No Eso yo la inventé Cabrón Cabrón ¿Qué cabrón güey? Ya hasta están en el diccionario ¿De dónde verga le sacaste esa? Pues nomás andaba yo de cabrón Me caían en la madre Los clasistas Los que son así Y yo estudiaba en una escuela así Entonces me caían en la madre Yo el lagunillero Tepiteño Y garibaldeño Pues ya sabrás Con la trota brava ¿Y empezaste a hacer una parodia? Sí, porque me caían en la madre Entonces empecé a hacer una parodia De ese tipo de ondas Y así le puse Ellos usaban una palabra chundo Para hablar de lo que es naco Chundito Sí, pero eres racista ¿Qué pasó pinche chundos? ¿Por los pagos no? ¿Qué pasó güey? ¿Qué pedo? ¿Van a Six Flags o por qué vienen tantos? Oye Andamos, andamos puteando ¿Quieren venir con nosotros? ¿Ah? Me gusta tú carlón ¿Por qué estás feo y negro? ¿Ay carlón? ¿Te gustan los negros? ¿Vas a querer o se los echo al perro? ¿Para qué las tiras? ¿Para qué las desperdicias? ¿Para qué las tiras? ¿Para qué las desperdicias? Pues cierran los ojos y abren la boca ¿Dónde las damos por roca? Ahora sí te brincaron Bien hijo, bien Oye, entonces empezaste a parodear a los fresas Con el pirruri Sí, carlón Entonces en un programa de Eduardo II Que lo hagamos con toda mi alma Que me dio chance en su programa Empezar a hacer comedia en la tele Le dije yo Oye, puedo hacer una parodia del cuento de Cenicienta Puedo hacer al príncipe La parodia Pero lo puedo hacer con otra onda Sí, hazlo como quieras Me daba chance de todo O sea, ahí te voy, ¿no? Y entonces empecé Hola, preciosa Lo trascendió esa madre puta Como no tienes idea Luego me invitaba a Memo Y yo a ver su programa en la mañana Con perromaje Claro Y entonces ahí nació Y ahí siguió Y ahí sigue, carlón ¿Qué pasó? Soy su amigo El pirruri Para los que fueron a la escuela de gobierno El pirruri Nunca olviden Que ser naco Para ustedes es un orgullo Para mí es deseznable Entonces Les decían chundos ¿De dónde chingados? Sacaste el término naco Pues así Se me ocurrió En una peda que nos pusimos Porque siempre las pedas Son creativas ¿No? ¿De dónde sacas tus mamadas? Así es normal Pues depende A veces la rento A veces ¿Significa algo? ¿Tiene un atraíz estimulado? ¿Naco? ¿Alguna mamada así? Sí De la palabra Broadway En inglés significa Broad, brother Y wey, naco ¿Ok? Ajá De la naco Cresca Inventas esa palabra Inventas ese personaje Sí Y era una palabra No, esa persona No existía en México Ni en ninguna parte No, inventas una palabra Que al final del día El personaje que hacías Hacía una especie De discriminación Hacia esos culeros Sí, es Correcto Pero esos weyes Eran los que más Se cagaban de risa Y te iban a ver A todas partes Esa es la neta Esa es la neta Escucharte cagarse de risa De eso Porque había una catarsis Porque estabas haciendo una parodia Vaya De un pinche fresa culero Si la neta sigue No eres tan pendejo Pero no wey Pero... Eso no lo sabe la mayoría De la gente Esa es la neta eh Aquí viene el twist De repente empieza un pedo de No mames Nadie puede tocar a nadie No se pueden usar palabras Que discriminen Sí, puta Y esa es una palabra bien culera Sí Que empezaron a usar los fresas Sí Y entonces ya se vino Una cacería de brujas Que seguramente también te incluyó En algún momento No, pa huevo carlón ¿Qué te decían? Me hablaron de la rectoría De la universidad Para decirme que por favor Le quitaran el nombre Porque no se llamaba Pirrules Se llamaba Chavo de la Ibero Que es la institución que yo Para la cual estudié Y que amo Desde luego ¿Tú estudiaste en la Ibero? Sí carlón Y por eso tenías bien puesto el personaje Porque te habías de todos tus compañeritos wey No, pero no solo de la Ibero Ajá Porque también en la Nahua Que en la nacional En el poli Hay nacos Yo lo hice para adornar a mi institución Pero me habló el rector Para decirme que ya no usara la La palabra Ibero No, el chavo de la Ibero El personaje Entonces ya le busqué otro nombre Flavio El de la libreta que presentes parte Me ayudó mi comadre Le pusimos Pirrules Ajá ¿Tiene algún significado? Nada más es una palabra No, nada más Estábamos controlando Flavio y yo Por el nombre Y en esta generación de cristal ¿Qué pasó? No, compadre Ahora ya se utiliza comúnmente Para decir Eres un inépolate Tenía un significado Naco es como corriente Sí, exacto Y después ya también Resulta que la palabra A veces es impronunciable Porque la sienten muy fuerte Muchas personas Todavía, ya no tanto Pero sí Nace la palabra Nace el personaje Y entonces Hay gente Que no le cae bien Que le digan naco Naco Yo creo Que no tiene que ver Nada más Con el varo que tengas Porque puede haber un cabrón Que tenga un chingo de varo Y ser naco Ah, güey Hay muchos Cero pinche naco Porque avienta el carro Tira basura Escupa en la calle Le habla mal a una mujer Eso es ser naco, cabrón Ahora sí ya No que no tenga dinero Me callas en la madre Me estás cayendo bien el cabrón También está el ratón Crispín ¿Qué tiene? Estaba muy cagado, ¿no? También nació Era un superhéroe, ¿no? Sí Pues había Superman Y Super Ratón Y la chingada Porque era un mexicano, cabrón Y Jarocho Pues así yo Le pedí permiso también A Eduardo II Eduardo Manzano De mi alma Ese cabrón me dio chance Para todo Un cuento también de parodia El príncipe Era muy pupus Habrá el chance de hacerlo De una región De Veracruz Dicen Sí cabrón, como quieras El príncipe era Jarocho Cuando los convierte Porque era el cuento de la Cenicienta Que eran dos ratones Uno lo hacía yo Lo empecé a hacer Jarocho No mames No mames Salió de un sketch De la Cenicienta Ahí nació Ahí nació Qué cagado A ver, dime Una de las frases de este cabrón Era Es paraoso Ojeda Otra frase Otra frase de la botellita de jerez y el nacos chido de hecho las dos cosas que opinan toda la comedia en qué momento estamos tomas de la verga yo creo que evoluciona cabrón porque antes no puedes conseguir bien en el teatro un güey cabrón nada ni en la tele menos de las carpas y deseando ser compadre no ya cuando empezaron los burlesques en carpa que empezó harapos y polín a hacer groserías en tu situación no piensas que si está evolucionando yo pienso que sí pero hay güey es neta como tú comprenderás la neta hay que tener inteligencia para hacer ese tipo de cosas porque hay cosas que realmente son ofensivas o que usan para hacer reír como salir y decir tenga tu madre y hay risa pero la repiten así me abrió la puerta y la chica dice el hijo de la extinamera y que puerta que la puta madre hay que saber usarlas también uno de los piropos más chingones que me han dado es de chabelo chabelo pues me dijo alguna vez a mí no me gusta usar groserías sí pero ese güey sí sabe usarlas nada más decía lo pendejo exactamente hay que saber usarlas por dónde y como tú eres millonario o no has visto el millonario o no no a quién y tú no eres rapero no te hagas es el escorpión es el escorpión es el escorpión no ni más es el rapero no yo chaukowski musa no sabes de qué estoy hablando la sonora santanera producto de esta evolución de que el público se ha ido acostumbrando o no a las groserías también era muy difícil tratar al público no porque una delgada línea para que se ofendieran y se te volteara no no pero también me pasó un día en el teatro un güey se me paró me dijo voy a quedarme a la otra función para hablar contigo no puedes humillar a la gente pobre espérate cabrón te espero te voy a romper la madre ok ok así la mitad del show te digo sí parado cabrón y ya cuando llegó me expliqué qué onda acabamos echándonos un piso no se paró y te dio una cachetada no, te va en el público no, eso estaba truqueado también ya le expliqué a él y la chica pero es el resentimiento de un cabrón que se siente ofendido claro de una misma cosa la gente puede interpretar muchas lo puede tomar más personal o cagarse de risa exactamente me estabas platicando de que la gente se puede emputar no, ya no ahora ya no ya no se puede emputar no, ya no se emputa porque ya se hizo generalizado pero estamos hablando de la generación de cristal Luis Galván si, si has escuchado que ahora todo el mundo se ofende o no 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 crees que ahora todo el mundo se ofende de cualquier cosa no porque empezaron a hacer casería de brujas con los comediantes que habían hecho personajes que parodeaban a los homosexuales si que parodeaban a los nacos que parodeaban a todas esas minorías si y empezaron a reventar a Eugenio de López 4 lo ha querido reventar a Adrián Uribe también a Omar Chaparro pero 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 chaparro Adrián son gente inteligente cabrón ajá entonces se reflejan y putas no les gusta y hay otros que se cagan de risa exactamente esos personajes que tú estás poniendo ahí no es un producto de que se te pegaron así y se te echan los huevos un día y ya de que este así son no te inspiraste en la realidad pues es la verdad una realidad no queremos reconocer pero tú tienes una idea muy buena de lo que es Naco y yo pues la tengo me gusta a luego ya poco no disfrutas que te griten pendejadas claro wey pues es la banda pues es la raza de verdad ajá no se callan cabrón porque ya también se acabó ese pedo que a ti te tocó ver con compañeros donde eran los inalcanzables no puta puta madre nadie les diga nada nadie les pida fotos al famoso puta madre yo tuve una broncota con uno que ya murió era de tu manera un actor chingüantísimo ajá Héctor Suárez Héctor Suárez del alma cabrón un motor cabrón tis ajá y hacía personajes también cabrón también de la sociedad cabrón sí y de los políticos y el chingón cuando salíamos hoy vamos a comer me cagaba que llevaba un mes de rosa me da tu autógrafo que la chingón y yo déjennos comer cabrón también tenemos el hecho de comer cabrón y yo no él no pero yo sí te lo doy y luego y la piscón quieres quedar bien y yo no cabrón tú no quieres pero yo sí cabrón pues éste nos viene una prueba de molestar o sea a mí no cabrón y hasta nos peleamos una vez se pelearon sí se acasaron a contentar o no sí somos de la misma familia claro ¿qué te falta cabrón ya a la altura que estás así aparte de alguna pastilla azul ¿qué te falta cabrón? no compadre yo no necesito yo no necesito habla con tu médico yo lo haría ¿pero qué te falta cabrón? nada decías tú otro güey de espíritu el otro día lo estaba viendo Roberto un cabrón de 17 años de 15 años que no tiene proyectos es un anciano una persona de la tercera edad que tiene proyectos siempre va a ser joven claro estar agradecido por vivir solamente por despertar poder abrir la ventana y ver la luz del sol y los árboles de la tercera edad si estás toda madre si estás disfrutando y vas a hacer programas y vas a hacer shows y vas a hacer teatro la neta ahora que me dijeron que ibas a venir me sentía toda madre y allí estuvo un día muy pesado pero ya para que me pongan nervioso de ir con un cabrón que admiro la neta te admite es más dame un beso cabrón te lo doy te lo doy para en la mano te lo mereces por favor dame tus pinches redes sociales para que la gente se vuelva loca y está subiendo OnlyFans fotos desnudas artísticas todas no me lo vayan a bajar Luis de Alba Oficial en Instagram en Twitter en TikTok nos vamos a despedir con el grito de Gerard te luches ni lo escuche chilo 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 que madre hay hueyy ha ha